¿Qué esperamos de la llegada del presidente Lula da Silva y de una frondosa delegación de empresarios? Bueno, siempre hay que dar el beneficio de la duda. Lo que a nosotros nos encantaría es que este encuentro presidencial sirva, por ejemplo, para que esa gran experiencia que tiene Brasil en el uso de la biotecnología, en soya, en maíz, en algodón, en frejol, en caña, etc., sea traspasado a Bolivia. Quien visita a Bolivia, el presidente Lula da Silva, que él, con un gobierno socialista, allá en su primera gestión adoptó la biotecnología, convenza a nuestro primer mandatario de que utilizar la ciencia y la tecnología para que los campesinos pierdan menos, no anden con el Jesús en la boca por las plagas, por el clima, que utilicemos la biotecnología. Ojalá se le haya dado contenido a esa delegación de empresarios para que puedan comprar productos nacionales y equilibrar un poco esa balanza comercial que, reitero, producto del acuerdo de libre comercio que negoció Gonzalo Sánchez Lozada en 1996, contra viento y marea, contra todas las advertencias y las recomendaciones del sector productivo, nos ha dejado con Brasil, entre 1997 y el año 2023, un desbalance de más de 26 mil millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que Bolivia le ha podido exportar al vecino país, que no ha llegado a 3 mil millones de dólares en todo este tiempo, ha sido superado por 26 mil 500 millones de dólares en las compras que hemos realizado.